La floralmente deslumbrante Princesa Beatriz Así es mis estrellas, la Princesa Beatriz era a todas sonrisas el día de ayer cuando apareció en el noveno día del torneo de Wimbledon en Londres, y los seguidores, los fanáticos de la realeza, han estado hablando de su atuendo floral. La princesa de York lució deslumbrante con un vestido camisero con estampado floral multicolor de la diseñadora filipina Monique Luillier, que combinó con un bolso de mano de ganchillo con hebilla, Roche Vivier de Roger Vivier en Raffia. Beatriz estuvo acompañada por su esposo Eduardo Mapelimozzi, quien lució elegante con un traje marrón, que combinó con una camisa azul claro y una corbata en color burdeos. La princesa llevó un peinado recogido y mantuvo su maquillaje natural. A pesar del clima lluvioso, la hija mayor del príncipe Andrés y Sarah Ferguson parecía estar de buen humor mientras veía los campeonatos de tenis en el All England Long Tennis and Crooked Club. Los fans de la realeza parecían haber aprobado la última elección de estilo de la princesa para su vestido y muchos comentaron lo perfecto que es para el verano. Un usuario escribió en la red social X, precioso vestido de verano es perfecto para Wimbledon. Otro señaló, ese es un vestido muy bonito, le queda muy bien, mientras que un tercero agregó, hermoso vestido, se ve encantador en Beatriz. Fíjense en cómo lo tiene bien ceñido y planchado y ajustado a la perfección, a diferencia de un pariente extranjero. Un cuarto usuario escribió, Beatriz se ve tan hermosa, tan elegante y tan feliz. Una quinta opinión fue, me encanta su vestido, tan veraniego. La de la princesa fue una de las pocas apariciones de royals importantes en Wimbledon este verano, ya que ningún miembro activo de alto nivel de la firma de la monarquía ha asistido al torneo hasta ahora, y la asistencia de la princesa de Gales este fin de semana aún no está asegurada. El octavo día, la duquesa de Gloucester y la princesa Michael de Kent hicieron su aparición, mientras que los padres de la princesa Kate, Carol y Michael Middleton asistieron al cuarto día. La princesa de Gales, Katherine, está siendo sometida a un tratamiento contra el cáncer. La futura reina ha estado ausente en gran medida de los compromisos reales este año. Sol asistió a Trooping the Color en junio, después de que se le diagnosticara una forma de cáncer no revelada a fines de febrero. El Palacio de Kensington no ha confirmado hasta ahora si Kate asistirá a las finales de Wimbledon del fin de semana, y se espera que la decisión se tome hasta la mañana de la presentación, pero se sabe que los organizadores han ideado un plan de respaldo en caso de que no pueda hacerlo. Según el diario británico The Telegraph, la duquesa de Gloucester ha surgido como una posible candidata para reemplazar a Kate durante este fin de semana. Birgitte, que está casada con Richard, el duque de Gloucester, también es una ávida fanática del tenis como Kate, y ha sido presidenta honoraria de la Long Tennis Association durante 25 años. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.